¡Vamos! porque estamos todos bastante locos. Es musical porque hay música. Y es en dos tiempos porque une dos épocas separadas por 300 años. A veces se me va mucho la cabeza, la verdad. A veces se me va la cabeza. Si os gusta la música y cualquiera de estas tres caras, también podéis venir a vernos por gusto. ¡Uy, mira! Vaya. Perdón, ¿eh? Siempre igual, ¿eh? Eh, Rossini. Luego me regañas porque no tengo batería. Ah, y ahí está Ana. Ahí está Ana Sánchez, hijo. Mira, que me está llamando. ¡Hola, bella! Muy bien, aquí en maquillaje, que nos están preparando para... Andamos a hacer un pase de la obra esta loca. No me quites el pan. Y trate a los niños que les gustarán. Sí. Es una locura, nena. ¡Ay, madre! Ya verás. Saco otra vez más ya, nena. Otra vez más ya. Esto no puede ser. No me quites el pan. No me quites el pan. Bueno, mi niña, que te mando un WhatsApp y hablamos, ¿vale? Gracias por llevarme. Chao, te dan un besito. No me quites el pan. No te quites el pan. No te quites el pan. No te quites el pan. No hay que olvidar también que toda la música, absolutamente toda, en algún momento ha sido música contemporánea. O sea que los barrocos eran los rockeros de su tiempo. No te quites el pan. No. No te quites el pan. Yo te quites el pan.